De parte nuestra el taller de canto va a ser dictado por Luis Nietzschea, por el profesor de aquí de la Dirección de Cultura y realmente él ya estuvo en una oportunidad y tenía mucha aceptación el taller, después por diversas causas no se pudo continuar pero se va a retomar ahora y invitamos a todos los chicos y adultos, jovencitos, que quieran incorporarse porque es muy lindo, sabemos que Salto tiene un potencial muy importante en voces, no sabemos muy bien por qué pero es una característica de Salto, que continuamente están surgiendo valores, unas voces increíbles y sabemos de las cualidades de Luis para prepararlos y para hacer brotar todo lo que cada uno tiene adentro para que se disfrute realmente de esta linda disciplina que es el canto así que bueno, como los chicos decían, de lunes y miércoles de 17.15 a 19 horas en el Cruz Retiro Bueno, ¿y Jorge Cano volvés al boxeo con esto? No, ya hace como un año y medio que estoy estrenando chicos, pero lo que pasa es que no iban porque yo soy una persona correta entonces estrenaban por él el 15 días y después no venían más, porque quiero las cosas en regla Exigente Yo soy exigente, me exigían a mí así que quiero que el pupilo mío salga acá, que sea bueno entonces por eso y bueno, tengo un pibe que pelea ahora el 10, un paraguayo, pelea acá en Salto y el mes que viene pelea en Arrecife así que... ¿Desde qué edad está ayer? No, cualquier edad, cualquier edad, no... ponerle de 6, 7 años, pero hay que enseñarle Hay que estar... Sí, tengo... hay como 6 chicas, ¿no? 6 chicas tengo a la mañana de chica y a la tarde de hombre así que espero que vaya Está comentándome de que van a tener un playón Sí La parte del deporte, también estamos empezando las obras que calculamos se están finalizando en 3 meses donde también vamos a agregar más actividades como jambos, bola y básquet ya para que lo puedan ir ya la gente tomando conocimiento que vaya básicamente el Club de Retiro va a ser un centro deportivo y cultural que es algo que no hay en esta ciudad que esté tanto deporte y cultura con actividades ya adentro no lo hay y lo va a haber Sí, o sea, siempre hemos comentado esto, ¿no? de que el tema de los barrios la situación que se presenta para hacer este tipo de actividades culturales sobre todo es el espacio disponible